El día de hoy vine yo a comparecer ante la Fiscalía, ante un llamado mediático de posibles delitos que resuntamente cometí el sábado pasado en las afueras del Congreso del Estado. Y si he cometido un delito, seguramente será el de ser congruente con mis ideas y el de siempre manifestarme en total apego al derecho de expresión que tenemos todos los mexicanos. Se acaba de inaugurar en Jalisco la nueva policía política, como en los años 70's, con el señor Arturo Zamora, como una especie de negro durazo de Jalisco, utilizando a la policía para golpear políticamente. El día de hoy empieza la persecución política rumbo al 2015. Hoy venimos fiscal a comparecer, yo como ciudadano, hoy vengo también a presentar ante usted la licencia que he pedido como regidor al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Lo que pretendo es no cubrirme con el fuero, como lo hacen muchos. Este es un movimiento político pacífico y que venimos con toda la tranquilidad a decirle que estamos a sus órdenes. Y que si el señor regidor, desde su perspectiva, como usted lo declaró yo ante los medios, cometió un delito, deténgalo. Los diputados del Movimiento Ciudadano dijimos que le dábamos la confianza para que pudiera cumplir el papel que le estaba asignando la Fiscalía, que era justamente el de proteger a los jaliscienses. Ni los diputados, ni Movimiento Ciudadano ha sido un obstáculo para que la Fiscalía haga su trabajo. Y a nosotros nos parece que la mejor manera de que la Fiscalía se dé a respetar por los jaliscienses es haciendo bien su trabajo, no utilizando la Fiscalía como elemento de golpeteo político. Porque en este caso no se aplicó la ley en el sigilo de la investigación. Y al día siguiente se mandó a los medios de comunicación un boletín, presuntamente elaborado por la Fiscalía, con toda la información para hacer un golpeteo político. No puede ser usted el ariete del golpeteo político. Y porque hoy nos dimos cuenta que desde la Fiscalía se está iniciando la persecución política contra nuestro movimiento. Este no es un movimiento de delincuentes, aunque usted lo quiera convertir en eso. Puedo entender a qué lo mandaron. Lo mandaron, por supuesto, a distraer la opinión pública de lo que van a hacer el viernes con el aumento de la tarifa del transporte. Estamos totalmente comprometidos con la legalidad y con la aplicación de la ley, no con una justicia selectiva. Más allá de buscar instrumentos legales para cómo protegernos, primero nunca he cometido un delito, ni lo hice este sábado. Hay evidencia, hay fotos, hay videos, ¿sí? Donde usted aparece. Y el único delito que yo cometí fue acercarme ante los golpes que recibía una señora por parte de los elementos de la policía. Porque había muchas familias, había niños en ese espacio que corrieron riesgo. La policía jamás defendió a los ciudadanos que estaban en la calle. Sí había gente infiltrada y sí estaban generando violencia. Trataron a todos como viles delincuentes y yo creo que eso es un grave error de quien pretende aplicar la ley. Los señores fueron y dijeron que se infiltraron gente de la fiscalía. Yo estoy defendiendo el buen nombre de mi fiscalía. Yo también tengo derecho a defender el nombre de mi fiscalía. No sé por qué ustedes sí y yo no. Aquí te tengo un video de los infiltrados. ¿Lo revisaste? ¿Qué están haciendo? Secuestrando jóvenes a una camioneta roja. Policía de investigadores. A ver, ¿por qué los soltaron? A ver, ¿dónde están detenidos? En este estado hay policías vestidos de civil que luego dicen que no son infiltrados. Son policías investigadores. ¿Entendido? ¿Dónde se dice que no pueden andar los policías investigadores sin uniforme? Tienen derecho a detener a una persona en flagrancia. ¿Usted sabe lo que es la flagrancia? Si fue en flagrancia, fiscal. La flagrancia es imparable. Si fue en flagrancia, la pregunta que le haría es ¿dónde están esos jóvenes detenidos? Se les liberaron. ¿Usted sabe por qué? ¿No que fue en flagrancia? ¿No cometieron un delito? Fue un delito que se persigue porque ella parte. ¿Y por qué no están detenidos? Y se liberaron porque no había que ella parte en ese momento. Los jaliscienses se preguntan si girar 10 órdenes de aprehensión por una ventana rota le parece a usted una manera de explicar y de justificar su trabajo. Y todos los demás delincuentes en este estado, ¿cuándo van a tener órdenes de aprehensión? No estoy girando 10 órdenes de aprehensión. Se girarán, se turnará al juzgado la averiguación previa. Y el juez, que es el que determine, déjenme ir por el número de averiguación. Oye, fiscal, fiscal. ¿Sabe en qué va la denuncia que hicimos los regidores de Guadalajara por los porros que impidieron el informe del ayuntamiento? Que rompieron la puerta. Unión para los porros. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Porque fue desde septiembre. Gracias, con permiso. Gracias. Gracias.